en un bus de la locomoción colectiva. Cristian Borkosky nos amplía los datos, te escuchamos. Así es, vamos a ampliar los datos de esta información policial que en rigor partieron en Puente Alto, en la comuna de Puente Alto, en el pasaje Catemu, al llegar a la campaña. Ese es el lugar de la Villa San Ramón, donde precisamente una persona falleció de tres impactos balísticos. Eso es lo que comprobó Carabineros y después corroboró la brigada de homicidios de la PDI porque ellos fueron instruidos por la Fiscalía para que pudiesen llegar al lugar a realizar las diferentes investigaciones relacionadas con este hecho. Y precisamente hace algunos instantes ya se retiraron del lugar porque terminaron esta madrugada, pasada a las 6 de la mañana, el lugar del sitio del suceso para posteriormente retirar el cuerpo y también el vehículo que estaba baleado en la parte trasera. Tenía la luneta trasera con impactos balísticos, estaba destruida. Aparentemente, según se cree, desde otro vehículo u otra persona a pie podría haber disparado contra este automóvil y este quedó ahí, en ese sector antes señalado, calle La Campaña con pasaje Catemu, la comuna de Puente Alto. En ese lugar tuvimos oportunidad de hablar con el capitán Andrés Retamal Riquelme, que es de la Prefectura Santiago Cordillera y él entregó algunos detalles sobre este hecho. Verificando un vehículo color blanco, en su interior mantenía un hombre sin signos vitales. Se tomó contacto con el fiscal de turno, quien instruyó trabajar en el sitio de suceso por parte de la Policía de Investigaciones. Si existe evidencia balística, están sus pertenencias en el interior. Conforme a lo que se han padronado los testigos, esta persona no sería acá excepto. Claro, pero no habría sido por lo menos víctima de un robo, porque tenía todas sus pertenencias, teléfono celular, documentación, y es por eso que esta víctima está identificada. ¿Qué dicen los vecinos respecto a lo que escucharon en horas de anoche? Los balazos, los disparos, estaban bastante preocupados y asustados porque esto ocurrió poco antes de las 22 horas, es decir, cuando el comercio en ese sector aún está atendiendo público. Y esto fue lo que dijo uno de los vecinos cuando fue entrevistado por los micrófonos de Vio Vio, la radio, respecto a esta situación. Claro, situación entonces que está siendo ya investigada por los peritos de la Brigada de Homicidios de la PDI para poder indagar y dar con el paradero de los responsables o de el responsable que pueda tener implicancia en este hecho.